¡Heyyyy! ¡Bienvenidos a MyGround! Pues bueno, empezamos muy fácil, llevo un montonazo, pero un montonazo sin grabar ningún misero vídeo Es más, para empezar bien, esto ya lo he intentado volver a empezar antes He grabado un vídeo, unos 20 minutos, que básicamente va a ser modelo de vídeo que vamos a hacer estos días Y no se me ha grabado el micro, espero que tal vez se me agrabe Pero bueno, el tema es que con tanto intentar retomar cosas antiguas y todo eso, he dicho Mira, borro de cuenta nueva, empezamos desde cero y ya está Intenté empezar también con otra serie, pero me están dejando un poquito tirado con esa otra serie Así que vamos a empezar con Rojo Fuego Con menos intentarlo Básicamente he cambiado bastante cosas, porque se puede decir que bastante cosas de lo que había antes Se ha perdido, perdido entre comillas en plan de la gente con lo que era así y todo eso se ha perdido Y además ahora con la cuarentena, muchas cosas de lo que había antes se tienen que cancelar Así que por eso, mejor borrar mi cuenta nueva Y empezamos con Pokémon Rojo Fuego Me da rabia que no se grabara la última vez porque Hice un montón de chistes, la verdad bastante bueno Y se perdió y dije mira, mejor que sí, desde el punto S Regrabo el primer capítulo, porque fue el primer capítulo lo que se perdió Bueno Bueno Así que vamos a ello Hola Este es el mundo de Pokémon Y es algo bonito Me llamo Oak Pero la gente no La gente me llama Professor Oak, pero no Nadie te llama así Toda tu vida nadie te ha llamado así Me llama que en Pokémon Let's Go Le Se lo dicen en plan En plan de por fin te da cuenta Nadie te llama Professor Pokémon Te llaman por ser un No te llaman así, no te conocen por ser un Professor Pokémon Son dos cosas muy diferentes Bueno, sigamos Este mundo está habitado Por unas criaturas Va muy lento Llamadas Pokémon Para algunos los Pokémon Son mascotas Pero otros Que lento va Pero otros los usan Para pelear En cuanto a mi Estoy de al Pokémon como profesión Porque eso de usarlo como gallo de batalla Mejor Mejor no Mejor lo uso como ánimo de lucro Me... El otro día Encontré Una rata Y dije que era un Pokémon No ver dinero que me dieron Por eso No necesito mi Pokémon Bueno Cuéntame Algo de ti Vale Vale Pues empecemos Eres chico O chica Empezamos ya más Bueno Pues soy chico Desde la última vez que lo vi Este era un chiste De los últimos que hice Y de que lo que se habían perdido Pero yo vine de estar Retomadas esos chistes Aunque Solo te metes algunos Porque no me acuerdo muy bien de todo Pero bueno Mi memoria no es muy buena Pero primero dime como te llamas Pues primero Pregúntame como te llamas Bueno Pues ya Pues una de las cosas Es que ya no uso Sans Como usaba antes Ahora uso Kisu Como uno de los motivos De... Del cambio de los logos Y todo eso Bien Aquí Así que te llamo Kisu Si Este es mi nieto Hace tu... Hace tu rival Desde que eras pequeño Es decir Es decir Que ya me conocías Y no te acordabas de mi nombre Es más Es que me estabas hablando como si no me conocieras Pero he sido el rival de tu nieto Desde muy pequeño Que sería el colmo de que ahora Tu nieto tampoco te acordaras de tu... Del nombre de tu... Nieto Rafa No se habla Vale no... No se acuerda tampoco Podría decirme como se llama Si profesora Selme Confirmamos ese nombre Para el resto de... De la serie Pues le vamos a llamar Nuestro buen amigo Grimm ¿Eh? ¿Era Grimm? Si Ah si es verdad Se llamaba Grimm Ya no me acordaba Abuelo Kisu Tu pobre leyenda está a punto de comenzar Entra a este cuarto Te espera un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon En este cuarto ¡Adelante! Vamos al cuarto El cuarto pago con mucho oscuro Oh ¿Estaba? No Vamos a ver que hay... En el PC a ver si me ha llegado un correo o algo Vale había una poción A la mierda la placa más A mierda el ordenador ¿Qué coño me ha metido una poción ahí? Si no tengo Pokémon ¿Por qué te...? Me da igual Mejor no le demos vuelta a esto Anda una nota Si no haces que... Si no sabes que hacer puse a él Hablando de eso Opciones Ver de texto rápida Así no irá tan lento Obviamente En fin Todos los niños se van de casa A los 10 años Algún día Así es la vida Ah, nuestra vecina Profesora O quería verte El que estaba en tu cuarto ¿Por qué estaba en mi cuarto? ¿En serio? ¿Por qué? Ay... Pues venga Vamos a ver profesor Supongo que está en el laboratorio No está Mantimo ¿Eres tu profesor? La tecnología es increíble Ahora puedo guardar y sacar objetos y Pokémon Vía PC Ah, por eso había una poción en mi PC Alguien se la ha dejado ahí Jeje, le roba una poción Que curioso Eh, mira, mira Espero que lo que ponga aquí sea importante O si no te vas a enterar ¿Te ha quedado claro? Viste entrenador Puse esta para abrir el menú Es básico leer Es básico leer lo que pone en los carteles ¿No te parece? Mejor Me voy Ok ¡Eh, alto! No te vayas ¿Por qué me ha perdido? ¿A dónde has parecido? Cuidado de la hierba Viven Pokémon salvajes Necesitas a tu propio Pokémon Como protección Ven conmigo, anda ¿Por qué me gritas cuando estás delante mía? Bueno Abuelo Abuelo, estoy yendo de esperar ¿Y tú quién eras? Green, déjame pensar ¿Tú quién eras? Así, de vez de que vinieras Espera ¿Qué es eso? Toma No sé No sé, iba a hacer ruido de una opción pero chequé los dedos Ahora se matan de barrio Bueno Aquí hay tres Pokémon Bien, está dentro de los Pokémon Como Yo era Cuando yo era joven Era un buen entrenador de Pokémon Pero ahora solo me quedan tres Se han ido muriendo ¿Por qué no le he dado de comer? Te daré uno ¿Cuál quieres? Ay, abuelo ¿Y a mí qué? Ya me ha cambiado ¡Joder! Porque se me lo he pasado a mí Se me olvida la voz De los personajes Más rápido que ¿Y a mí qué? Tranquilo, Green Tranquilo, Green Te daré otro a ti Pero... ¿Qué hizo mi favorito? Quiero irme Bueno, veamos lo que tenemos por aquí Ya son seis... No, en realidad no Si ya tengo Vale ¿Así que Burosu ¿Resulta fácil criarlo? Bueno, ¿qué hizo? ¿Entonces quiere El Pokémon tipo planta Burosu? No ¿Así que Quirte? ¿Merece la pena? Sí, sí Parece que me está vendiendo algo Que es malísimo Bueno, ¿qué hizo? ¿Entonces quiere Pokémon tipo agua? ¿Quirte? No ¿Así que Charmande? Pues tiene paciencia con él Bueno, ¿qué hizo? ¿Entonces quiere Pokémon tipo fuego Charmande? Y no En realidad quiero a Quirte Vale Sí Ese Pokémon tiene mucha energía Y recién vamos a Quirte Sí Le voy a poner Mote a todos La verdad A ver si tengo un poquito de ingenio ¿Verdad? Para los Mote Sí Le voy a llamar Trotu Pues se llama Trotu Se llama Trotu Se llama Trotu Ya está ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Verdad? 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 Y ahora iremos a A la tienda a recoger el paquete del profesor Pero el paquete en plan la carta del profesor Oye, ¿vienes de Pueblo Polita? La verdad que sí Incluso profesor O Tiene correo ¿Se lo puedes llevar? El lado de la tienda le dio aquí su correo de O Quiso puso el correo en la bolsa de objetos clave Ahora tenemos que ir de vuelta a Pueblo Polita Para devolver Para darle La carta Bueno Dale al profesor su paquete Jeje Venga, vamos Ti, 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 ti Bueno, vale Y bueno Como estaba ahí de donde antes Se perdió el primer capítulo Fue en plan Voy a intentar volver con esto, venga Y... Y no se me graba el audio Del micro Me... Me dio un coraje Había preparado todo para subirlo y todo Me dio un coraje Pero bueno ¿Qué es eso? ¿Cómo va? ¿Cómo va tu Pokémon? Pues no lo sé, llevamos aquí cinco minutos ¿Qué es lo que te...? ¿Qué es lo que yo? En realidad llevamos trece Parece ser muy abierta interesando Pokémon ¿Cómo? ¿Cómo lo sabéis? Si solo está en nivel siete ¿Qué? ¿Tiene algo para mí? Hubiera ese decorante Que me hubiera dicho eso Habiendo perdido siete combates O cosas así ¿Qué tiene algo para mí? Le entregamos el correo Ah sí, es el Pokémon La Pokémon La Pokémon Es la Pokémon Es la Pokémon que había encargado Gracias La Pokémon O la Master Ball Abuelo Más muerta cambió la voz ¿Qué quieres de mí? Ahora sí Ahora sí Quería pedir un favor El M3 es un invento mío Las Pokédes Les haces que Automáticamente os daos Sobre los Pokémon que vayáis Viendo Os capturando Es una externa enciclopedia Kisu y Grin Toma las Pokédes Toma Kisu Te doy dos a ti Porque Toma Kisu Te doy dos a ti Porque Grin me cae mal No se aprende cosas Solo Sobre el Pokémon Consolverlo Hay que disesionarlos Hay que matarlos Hay que meterlos En Cacharros pequeños Hay que atraparlos Esto es lo que hace falta Para atraparlos Cinco Pokébos Y los metemos En la bolsa De los Pokébos Cuando aparezca un Pokébos A ver que lo suyo Lucha contra él Hay que lanzarle una Pokébos Para capturarlo Pero esto no siempre funciona Un Pokémon sano podría vivir También cuéntale la suerte Quería ser guía de todos los Pokémon del mundo Era mi sueño Filo me dio una pereza Pero ya soy muy viejo hoy Y no puedo hacerlo Y me da mucha pereza Por eso quiero que vosotros Para que realiza ese sueño Adelante Ya ven su busca Ha sido una gran proeza En la historia de los Pokémon No te preocupes abuelo Déjalo en mis manos Kisu Que te quede claro Que no te necesito Le pediré a mi hermana su mapa Y le pediré que no te de ninguno a ti Ja 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 Que te apuestas que se me da uno Que te apuestas que se me da uno Vamos a ir A que la hermana nos de un mapa Solo Para dejarlo mal Te encargo algo el abuelo Toma esto te ayudará Recibimos el mapa de hermano de Dalia Para que quede claro Si es la hermana Casa de Grimm Enredada Dalia y nunca vive Venga vamos Y ahora tendremos que volver para arriba Hola Trabajo en la tienda Pokémon Tenemos muchas cosas Visitamosnos en Ciudad Verde Mira Te daré una muestra que tienes Fue yo ni me acordaba de esto la verdad Vale Pues si Sigamos subiendo Un PJ Como Mola Vale Sigamos subiendo Quiero que me he dejado alguien ahí atrás Me estoy frustrando con este combate Vale, ya está ¿Ves esos bordes del camino? Da miedo pero puedes saltar por encima de ellos De esta forma podrás volver rápidamente al pueblo paleta Ya lo sé, lo he hecho antes Sué, inculto Vale Vale, vale Venga Sigamos Ok Y bueno Voy a dejar el vídeo aquí Voy a ponerlo Un poquito de Del último vídeo, vale Para captura o algo así Porque es que Me dio mucha rabia Que sabe cual Algo sobre los dos tipos de orugas Pokémon Venga vale Catipigui no tiene veneno Pero Wither si Cuida con su pecatazo venenoso Si, además te puede envenenar Vale Creo que voy a hablar también con este tipo Estoy intentando memorizar todos mis apuntes Ahora mira, vamos a mirar sus apuntes ya que estamos A ver que pone en el cuaderno Primera página Las Pokémon son para atrapar a los Pokémon Puedes llevar hasta 6 Pokémon Los Pokémon son la Son la gente que No, entrenadores Los Pokémon son la gente que entrena y hace ver a sus Pokémon Y así vamos a pasar página Un Pokémon sano no es fácil de atrapar Conviene debilitarlo Primero, los venenos, las quemaduras y otros daños son muy efectivos ¿Puedes dar página? Si Tercera página El entrenador Pokémon lucha contra otros En combate Pokémon Lo cierto es que la victoria tiene un sabor muy dulce Tú como sabes Los gimnasios siempre se están librando en combate Pokémon ¿Cuál de página? El objetivo de tu entrenador es derrotar a los 8 mejores líderes de gimnasio Si lo consigues podrás desafiar al alto mando de Ah, está mal Está mal olvidado Bueno, da igual Vamos a ver la liga Pokémon Oye, no mire mi apunte Una buena manera de cortar De que deje de leer los apuntes Muy bien, no olvides leer la pizarra con mucha atención Empezar a indicar los cambios de características de los Pokémon durante los combates ¿De qué se sabe? Dor Un Pokémon no puede atacar si está dormido Podemos sufrir a dormir incluso después de pelear Usa despertar y despertarán Em Tu Pokémon envenenado seguirá perdiendo energía El veneno sigue haciendo efectos tras el combate Usa el dedo para curar el envenenamiento Par La pared dice y podrá anular ciertos movimientos Y permanece tras el combate Y también baja la velocidad La quemadura Si, la quemadura La vamos a ver ahora Toda la quemadura reduce la fuerza de ataque y va arrestando PS La quemadura permanece tras el combate Cura lo que es un antiquemar Con Todo Pokémon congelado no podrá moverse Y permanecerá congelado tras el combate Usa antihielo para descongelarlo Vale, aparte están confusión y maldición Que se puede meter más de un estado Y quiero que también traer ennamoramiento Pero bueno Vamos a ir dejando esto aquí En cámara rápida Vamos a dejar esto aquí Ya son 20 minutos Solamente no ponga nada más Y bueno Así que Intentaré traeros videos ya más seguido Sobre todo por la cual entera Así que Nos vemos en el siguiente De que chao Y hasta la próxima Adiós